¡Hey, hey, hey! Ven hacia mí, descubra el amor Ven hacia mí, se entre mi pasión Tú ven hacia mí, con buen escondión Me gusta con su herida Hay besos en mí, que nadie lo compró Hay besos en mí, que nadie escuchó Tú ven hacia mí, con buen corazón Tú ven hacia mí, sin cada día No mires atrás ningún día Acerrada mi corazón Ay, yo vi mi vida Y yo, descarro mi vida Igual que dan dos Yo soy amistía, si no es mentira Y quiero tu amor, me pongo Ay, yo vi mi vida Y yo, descarro mi vida Siente la pasión Tentame tus días Y baila mi canción Tentame mi dolor Tentame mi dolor ¡Hey, hey, hey! Ven hacia mí, sin miedo de dolor Y siento con mí, lo mismo que yo Tú ven hacia mí, con buen escondión Que no me gusta, que nadie lo compró Y yo, descarro mi vida 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 Siente la pasión Tentame tus días Y baila mi canción Tentame mi dolor Tentame mi dolor Tentame mi dolor Ay, yo vi mi vida Y yo, descarro mi vida Siente la pasión Tentame tus días Y baila mi canción Tentame mi dolor Tentame mi dolor Tentame mi dolor ¡Hoo! 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 ¡Hoo!